Hermes Ramírez, el iluminado de Latinoamérica. Bueno señoras y señores, aquí estamos de vuelta con ustedes. Les notifico que vamos a estar el día 17 de agosto en el 750 Orange Avenue, Orlando, Florida, 32801. Una conferencia bastante interesante. Estaré con la licenciada Andrina Martínez, Master Training. Y estaré también con la licenciada Silvia Rodríguez, quien es Life Coach. Es una conferencia bastante interesante, inusual. La gente ha preguntado que qué tipo de conferencia voy a realizar. Lo que les puedo decir, que no quiero adelantar muchos detalles. Pero lo que ustedes van a recibir va a ser muy, pero muy especial. No solamente eso, es un tipo, es la típica conferencia que a los segundos sales renovado, transformado, empoderado. Y a la media hora desinflado. No. Este es un tipo de conferencia que yo te voy a brindar, que te va a ayudar a cambiar la vida, a entender tu principio de vida. Y tienes que entender que hay personas que han pasado por situaciones peores que las tuyas. Y que sin embargo, y que sin embargo, han superado todas las barreras y han crecido, han evolucionado. De tal forma que han obtenido, han logrado alcanzar el éxito. Por eso, yo quiero decir que el éxito no es solamente que tengas dinero. Es esa suma de actitudes, de acciones, de momentos, de regalos de vida, de preceptos, de sentimientos, de emociones, de vivencias. Que sumado todo, te permite una gran satisfacción. Eso es el éxito. Para mí eso es el éxito. ¿Ok? Si necesitas una buena asesoría, una buena consulta, por favor, contáctame. Más 1-786-961-5286. Cuando tú envíes el mensaje, mi equipo de producción te va a enviar a ti. ¿Cuáles son los requerimientos? Para que tengas una buena asesoría. La gente me ha preguntado, Hermes, tú das clases de tarot. Yo doy cursos de tarot. Doy formación de tarot. Doy formación de numerología. Doy formación de quiromancia, de quirología. Doy formación de análisis morfosicológico. También, lo que pasa es que no es bueno decir, yo doy esto, yo hago esto. Yo prefiero que la gente me vea, y la gente que me conoce sabe quién soy. Yo prefiero mejor que tú me veas, explicando el tema, haciéndolo. Yo voy a tener que agarrar mi cámara y ponerme a demostrarle cómo se hace una canalización. Cómo se hace una canalización con cristales de cuarzo. Cómo se hace una canalización a través de aromaterapia. Cómo se hace un baño, cómo se hace una purificación del agua. Aparte de todo, ustedes saben que no solamente soy coach, sino que también he sido escritor de cinco libros. Y también he realizado estas cartas del tarot. Son únicas en Latinoamérica. Y simplemente, no quiero decir que soy, que soy, que soy, sino que yo prefiero mejor que ustedes me conozcan. Que hago mis cosas con pasión y que lo que hago, lo hago entregado. O sea, no es que atimo esfuerzo de dar lo que con tanto amor y con tanto cariño he aprendido. Mis cinco libros, el libro de Elena, de numerología, de tarot, me cambiaste la vida, siete días, cuatro paredes. Estoy haciendo dos libros más motivacionales. Yo soy muy reservado con mis cosas. Siempre he tratado de no hablar mucho más allá, pero hay personas que a veces me obligan a que yo tengo que decir cosas que son importantes para que la gente entienda. No, no solamente he escrito un libro. Yo tengo cinco libros escritos. Cinco libros. Y aquí, en Venezuela, perdón, en Venezuela y en Estados Unidos, no hay un venezolano, no lo hay. Un venezolano que tenga unas cartas del tarot como estas, ni semejantes a esta, ni semejantes a otra. Y tengo que decirlo porque a veces la gente me obliga a que tengo que decirlo. Y no es que yo quiera ser más o más poderoso que alguien o menos poderoso que no. Se trata de que hay veces que la gente tiene que, uno tiene que ratificarse. No, que yo leo el tarot, que me he conseguido mucho que dicen leer el tarot. Y me da pena ajena. No, perdóname, yo tengo que decirlo porque tampoco me lo puedo atarar, porque tampoco me lo puedo atarar. Se me consiguió con gente que me hablan de tarot, sino que son psíquicos, son tarotistas. Vamos a ver ese tema más adelante, vamos a ver con el tarot mejor. Géminis, signos correspondientes al elemento aire. Géminis, tengo el 88 para ti el color amarillo, Géminis, 88 el color amarillo. Tengo el 6 de espadas, 5 de espadas, tengo la carta de el sol y tengo la carta de los enamorados. Dice aquí que hay momentos que tú piensas miles de cosas, quieres hacer tantas cosas a la vez que no te digas que es espada. Espada está diciendo guerra, conflicto, batalla, pelea, discusiones, malos entendidos, pero también dice el 5 de espadas. Hay cosas que se están rompiendo en este momento en tu vida personal. Dice el sol, estás estancándote en algo que no tienes que estancarte, tiene la carta de los enamorados. Estás perdiendo una situación emotiva o sentimental por causa de tu vida. ¿Qué te quiero decir esta parte? Que por una irresponsabilidad que tú hagas, pueda que todo lo que has construido en un día, lo derrumbes en 20 segundos, en 30 segundos. En la parte de la salud, cuidado aquí con el estrés, el agotamiento físico, la angustia, la preocupación. ¿Por qué? Porque todo lo llevas a pecho, entonces empieza la subida y bajada de tensión, entonces empieza a salirte manchas en el cuerpo. En la parte económica, si tú no ahorras, si yo te decía así hace tiempo, quienes me conocen, ahorra porque se van a presentar momentos difíciles. Tú tienes que tener una fórmula para poder aguantar, resistir y construir un futuro mejor. Hay personas que han tenido una gran posición económica, con su trabajo, con su esfuerzo, con su dedicación. Y el dinero que se han ganado lo han gastado en bochinches, en bonches, en fiestas, en vicio. Y no tienen absolutamente nada y andan por la calle, andan por la calle bastante mal. Entonces, lucha, lucha contigo. En la parte económica, no quieran hacer dinero. En la parte laboral, vas a tener una competencia, demuestra a esa persona que tú eres mejor, pero respetándole sus criterios. Y en el amor, sientes la necesidad de que tu pareja tenga más tiempo contigo, comparta más tiempo contigo. En la parte de los solteros, si usted no se cuida, hay personas que van a pasar por encima de ti y te van a quitar, te van a apartar, te van a alejar de lo que tú crees importante y necesario para tu persona. Dice aquí 88, el color amarillo, 88, el color amarillo, vamos ahora con libra. Vamos con libra, cayó. Cayeron dos cartas, libra. Bueno, continuamos. Son enemigos caídos. 66, el color rojo. 66, el color rojo. Son tres cartas, tres cartas que cayeron, son tres enemigos. ¿Qué quiere decir esto, libra? Que tú vas a tener una reunión importante con un grupo de personas, alguien te va a dar la espalda, alguien que tú creías leal, con amor, con cariño, parte de tu vida, a nivel de amistad, de aprecio. Personas que hablan a tus espaldas, personas que de una forma u otra no son honestos, honestas contigo. Te están mintiendo, te van a mentir, te van a decir algo que realmente no es o simplemente juegan contigo. La reina de oro es una posición. 10 de copas, celebración, dos de espada, firma, caballo de copas. Tú vas a recuperar un bien tuyo. Vas a recuperar algo que es tuyo. En la parte de la salud, veo aquí que vas a comer sano, pero también vas a luchar contra el ímpetu. De repente ves un dulce, no te lo quieres comer y te lo quieres. Cuídate del azúcar. En la parte económica, no gastes el dinero que tienes en cosas que no te ayudan en nada. Cómprate el medicamento que tienes que comprarte para que tengas salud. En la parte laboral, usa tu sexto sentido. Usa tu bendición espiritual. Usa tu poder ancestral. La que habla, el mago, es una carta maravillosa porque, para no revelar más allá, simplemente te está diciendo, usa tu fuerza interior. Usa tu capacidad interior. En el amor, la espada, oro. Hay una incompatibilidad de caracteres que tiene que ir bajando. Si eres tú y tu marido, tu marido y tú, que tienen que luchar. ¿Por qué van a discutir? Si ustedes son contra el mundo. En la parte de los solteros, recibes una gran noticia, 66. Te vas a dedicar a comercializar, a comprar, vender, comprar, vender. Te vas a dedicar a viajar para comprar productos y vender productos. Acuario, estamos contigo, Acuario. Para ti tengo el 8 de copas, reina de bastos. Tengo la rueda de la fortuna, 9 de copas. Tengo para ti 77, el color morado. ¿Qué te está diciendo aquí? Usa tu energía, tu capacidad, tu fortaleza, tu visión. Porque tú tienes que desarrollar la parte espiritual que tienes escondida. ¿Sabes algo? Por eso es que no duermes bien. Por eso es que te sientes como aprisionado. Te sientes como aprisionada. A veces te sientes como entre la espada y la pared. Te da una perturbación. Te da como un escalofrío. Entonces, siente que hay muchas cosas que están contigo en este momento. Es el momento para que tus reacciones, reflexiones, le prestes atención a tus sextos sentidos. Hay algo de magia en tu interior. Hay algo de espiritualidad en tu interior. Dice copas, celebración, familia, recibes una herencia. Te van a dar una notificación por escrito. En la parte de la salud, una operación leve. En la parte, no, ninguna operación es leve. Porque la operación tiene un riesgo. Que es la anestesia. Y si pasas por una operación es porque te van a colocar anestesia. Ahí es delicado. En la parte económica, tu sexto sentido, tu perspicacia, tu intuición, tu capacidad psíquica, te va a ayudar a ti a traer la prosperidad, a traer el éxito, a traer la abundancia. Porque el dinero llega a ti por cosas espirituales, por la bendición espiritual. En el trabajo, mi consejo, si tú elegiste a tu pareja, como el amor de tu vida, lucha con ella, lucha con él. Si tú escogiste a tu pareja, ¿por qué tú le sacas el cuerpo? ¿Por qué él o ella no se entera de lo que gana? ¿Por qué? Porque tiene desconfianza. Porque tiene celos. Porque tiene miedo. Porque tiene envidia. Entonces divorciate. Divórciate porque no tienes una relación sincera. No tienes una relación honesta. Y en el trabajo, es de equipo. En el amor, dice aquí, que tú, aunque haya una desconfianza, hay una hiperactividad, hay una molestia, hay amor, pero no hay una confianza. Y ahí está el problema. Solteros, vas a ir a una misa de investigación espiritual, a un encuentro religioso con un grupo de personas. Si necesitas una buena consulta, una buena asesoría, llama, escribe, perdón, escríbeme un mensaje al más uno, siete, ocho, seis, nueve, seis, uno, cinco, dos, ocho, seis. En la próxima parte vamos con los signos correspondientes al evento agua, cáncer, escorpión, piscis. Hermes Ramírez, el iluminado de Latinoamérica.